amigos de al centro y para adentro nos encontramos nada más y nada menos que en un bar que es toda una tradición aquí en alajuela digamos que puede ser como el templo de preparación de un aficionado liguista antes de un partido de alajuelense en el mismísimo manudito el bar tradicional dirigido aquí por la señora elena yorka qué tal cómo estás elena hola cómo están muy bien gracias gracias por venir gracias por estar aquí en el bar manudito gracias a ti que nos abriste la puerta y que estamos aquí tan a gusto en este lugar tan bonito y que se respira tanta tradición así es muchas gracias platícanos cómo fue que iniciaste tú como aficionada de la liga y cómo fue que empezaste con un bar cuando yo llegué aquí ya el bar existía este bar tiene como 50 años no es un bar nuevo es un bar de los más tradicionales y más antiguos que hay en alajuela yo lo tengo hace 18 años pero este bar siempre ha existido y se llama manudito justamente porque a la gente de alajuela se le dice manudos y de ahí viene el nombre pues de manudito a mí siempre me ha gustado mucho los deportes ciertos tipos de deportes me ha gustado mucho el fútbol me gustaba la liga ya pues ahora mucho más obviamente a tener el bar justo al frente del estadio pues uno le da mucha facilidad para estar pendiente de lo que pasa en el equipo de lo que sucede con la afición de lo que le gusta a la gente de alajuela y eso pues para un liguista es algo muy 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 positivo hace cuánto que estás aquí en costa rica hace 21 años 21 años que llevo viviendo acá en el bar 17 18 con el bar y 21 de vivir en costa rica y cómo 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 vive una española aquí una catalana aquí en costa rica bueno pues cosas de la vida a todos damos una vuelta y de repente uno llega acá nos gusta el bar nos gusta el bar nos gusta el país viene por dos meses ya llevo 21 años eso entonces pues les habla mucho de costa rica y de los ticos que es una gente es verdad muy linda muy linda estupendo vine una vez por dos días nada más en noviembre y me llevé una impresión de la gente enorme súper amables por todos por todos lados que uno va y ahora que ya llevo casi una semana está increíble la verdad es que me convenzo de que es un lugar muy bonito para vivir la gente es muy amable la gente es muy buena y pues costa rica es costa rica ahora sí que pura vida verdad ahora sí pura vida costa rica como dices tú es es incomparable oye riquísimo y muy lindo platícanos cómo es la tradición del aficionado manudo aquí vienen antes aquí vienen después este o aquí vienen a ver el partido los que se quedaron sin boleto como es aquí bueno aquí en digamos en un partido sencillo se puede decir la tradición es que la gente llega tres o cuatro horas antes principalmente si es el fin de semana si es entre semana pues un poquito menos porque la gente trabaja pero digamos en un sábado un domingo la gente llega tres o cuatro horas este es un punto de encuentro también para la gente que va al estadio entonces aquí se reúnen con gente que amigos que que se encuentran acá de san jose o de palmares de otros pueblos de acá entonces ese punto de unión pues ahí en el whatsapp nos vemos en el manudito carnal compadre ahí nos vemos esta es la tradición normalmente vienen se toman cerveza que lo típico de acá se comen algo van al estadio y a la salida pues siempre vuelven a venir acá a ver el resumen a ver los comentarios de arbitrales y a ver aquí es donde se arma el famoso no era mano si era mano para mí que entró si estaba adelantado era fuera de lugar no era fuera de lugar aquí es donde se arma eso que porque hicieron este cambio porque le sacaron a este que porque eso entonces aquí son los comentaristas del deporte este entonces aquí es donde se arma esa platiquita gusto esa charla amena exacto el comentario donde uno a uno no le importa si es amigo o no es amigo pero todos son técnicos el deporte del fútbol y es la decisión ahora cuando es un partido grande como el del miércoles la tradición anteriormente era que ya desde el día antes pues ya la gente venía aquí y ya venía con sus camisetas ya teníamos todo el grupo de revendedores de personas que venden cosas y todo entonces ya digamos con 24 horas de anticipación pues ya venía ya nos preguntaban mañana a qué hora abre que va a ver y todo porque con el partido grande pues se vive no sólo ese día sino el día anterior también porque la gente le gusta pues eso de venir a presenciar y las opiniones y todo lo demás que le gusta tomar al aficionado manudo la cerveza la cerveza es y la cerveza es también por la comodidad no porque la botella abrirla tomarla dejarla y poder irse pero aquí la tradición es la cerveza comer a lo que se dice una boca que normalmente es chifrijo o la costilla o cosas de esas típicas en lo que es la tradición acá los días de partir o sea que también ofreces comida sí claro también se ofrece comida y también la gente come cosas que sean rápidas digamos que ya están casi listas que la puede pedir después comer rápido no son cosas complicadas ni mucho menos y de ahí ya puedes salir en méxico le llamamos la botana aquí como le dicen aquí es una boca una boca es así de ahora le va a ver entra le compadre llega le va a estar buena y le echa el trago a la cerveza exacto super bien este entonces el manudo viene aquí hecha cerveza entra disfruta del juego y aquí luego ya se convierte en director técnico verdad es ese mismo ese es el proceso de existencia de un manudo ahora también en los días de partida hay gente que se queda aquí viendo el partido no porque básicamente también gente que no compró la entrada a veces se queda gente que un poco mayor digamos que no le gusta ir en esa aglomeración de gente entonces prefiere quedarse acá viendo a veces nos encargan alguien que dice mire que voy para el estadio se va a quedar acá mi padre viene el partido pues sí sí claro entonces como que no han dejado olvidado a nadie no hasta ahora no pero casi pero ya más es el gramos de grupo de gente que le gusta estar acá que a veces no le gusta ir al estadio no tanto por el estadio en sí sino porque prefieren verlo en un lugar más tranquilo cuando llueve mucho también en época de lluvia acá si la tribuna que no está techada y aguas la parte vienes aquí al manudito viene aquí entonces queda siempre ponemos la partida en todas las pantallas con volumen y todo esto es la gente siempre queda alguien acá y cuéntanos elena cómo fue que te hiciste aficionada de los leones de la liga deportiva la equivalencia básicamente por él por el hecho de estar en alajuela por el hecho de estar acá de vivir acá de tener un negocio frente al estadio he tenido la oportunidad de conocer mucha mucha gente de la parte administrativa del estadio de la liga que paro B motivo pues ha hecho una amistad entonces eso nos nos ha unido bastante hemos tenido muy buena relación con el estadio en realidad sí con la gente que trabaja ahí ya sea gente fija o gente temporal que viene a los días de partido por algún tipo de actividad pues eso no nos ha unido mucho por ejemplo ustedes y hay otro tipo de personas de acá pues que no saben una anécdota que digas sabes que una vez vino aquí súper triste tal técnico después de perder un juego o algo así no sé que bueno sí bueno claro con hemos tenido más de 500 partidos que nosotros hemos podido vivirlo aquí en el estadio que hayan sido ahí pero también ha habido momentos muy buenos y momentos muy tristes por ejemplo en la final anterior que la liga no la ganó bueno hace más de un año contra heredia casa último momento que no la puedo ganar pues exacto aquí vimos más de uno llorando o sea realmente llorando llorando de con lágrimas los ojos por haber perdido la liga también hemos visto cuando la liga ganó un campeonato el último que lo ganó acá también vimos una euforia de la gente y una cosa que bueno si no no le dice calma pues poco faltó ya para subirse en la barra y celebrar y y saltar de la alegría y todo hemos visto momentos momentos muy buenos y también hemos visto momentos algún personaje famoso que se ha dado una vuelta por acá pues sí tenemos el honor de recibir acá al mejor goleador que ha tenido siempre la liga que tiene más goles a nivel nacional aquí estuvo bien en los días de partido así y hemos tenido podido tomar las fotos con él y todo y eso ha sido pues los momentos buenos que hemos podido vivir acá también oye aquí los colores morados no no se acercan o si o si hay aficionados zapricistas que vengan aquí de bueno si eso por ejemplo un partido ya liga zaprisa que viene algún zapricista pues nosotros obviamente no lo podemos decir que no ni mucho menos no 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 creo que no y nosotros tratamos de mantener la calma o sea que nadie se meta con él porque al final al día siguiente todos seguimos y cuando la zaprisa juega en otros partidos pues siempre lo pongo y viene gente zapricista y me dice pongan con volumen y yo lo pongo con volumen o sea el zapricista le gusta también ver a su zaprisa en el manudito también le gusta bueno ese es un bar de alacuela es válido es válido es un bar de alacuela y le gusta venir acá pues bienvenido y bienvenido por supuesto claro aunque sea este un un morado aquí es bienvenido la afición el aficionado al fútbol que se comporte como de esa era exactamente aquí lo que importa es la persona la persona y que se sienta bien no importa nos dio mucha alegría pero también mucha pena que el último campeonato la famosa 30 ajá que fue hace poquitos días digamos pues no haya estado abierto el bar porque me hubiera gustado recibir la mayor cantidad posibilidad posible de liguistas y vivirlo con ellos era tiempo de que les pidieron que cerraran por esto de la pandemia sí porque para que no se reuniera la gente sí sí no además tenemos la limitación de la hora a las 10 de la noche no y cerraron todas las calles alrededor del estadio ajá tampoco la gente no podía ni caminar digamos hacia el estadio para acercarse claro y bueno no pudimos vivirlo directamente con con ellos y eso sí nos dio un poquito de de pena porque sabemos que ahí había mucha gente que son clientes nuestros desde hace mucho tiempo y es decir una amistad pero ya vendrán tiempos mejores en que podamos celebrar todos juntos otro título de la liga porque no sólo se ve la 30 está en puerta la 31 la 32 la 33 la 34 y así y la de miércoles y la de miércoles y la internacional del miércoles en la bolsa eh en la bolsa esa ya esa ya está cantada esa ya está lista para la liga lista para envolver y empezamos y esperamos pues como dices tú pues que que vengan muchos campeonatos más claro para que la afición también vuelva a su tradición si vuelve a abrir el estadio pues su tradición de venir acá tomar su cerveza dos cervezas reunirse con los amigos a los amigos compartir un rato estar con con nosotros que también nos gusta y a ellos también e ir pues a disfrutar de su partido y ya por último lena un mensaje para toda la gente que nos ven al centro y para adentro invítalos aquí al manudito echarse unas cervezas aunque no haya partido pues vemos otro partido de otra cosa no pero aquí nos echamos la cerveza aquí estamos aquí en el bar manudito la tradicional es un bar que por excelencia los días de partido hay que estar acá somos de bar más cerca del estadio porque estamos cruzando la calle o sea aquí estamos aquí los esperamos y aquí vivimos el fútbol como parte de nuestra vida diaria y como dice si hago un partido hay nacional internacional algo hay y si no pues ahí buscamos y una charla una buena charla a fuerza nos llevamos ay bueno eso sí puedo estar seguro que todos se van muy contentos por la atención por las comidas que hay acá por todo lo que nosotros damos porque de corazón les atendemos acá en el bar manudito muchas gracias elena por tus atenciones muchas gracias al manudito por sus atenciones por permitirnos abrirnos estas puertas y grabar esta mena charla con elena nos vemos pronto y viva la liga viva la liga por supuesto y y y y y